Crees que no me doy cuenta Lo que tú haces conmigo Sigue tú pa' delante y que te vaya bien Suerte con tu destino No más porque te quiero Y digo que te adoro Crees como un árbol Que todo te da igual Si crees que por ti dio oro Pero no pienses así Estás equivocada Ya basta de tu amor De ti no quiero nada Ya no me trates así Deja vivir mi vida Lo que pasó Mi cuenta está mala Pero no pienses así Estás equivocada Ya basta de tu amor De ti no quiero nada Ya no me trates así Deja vivir mi vida Porque no solo Mi cuenta está mala Mi cuenta está mala Mi cuenta está mala Rulo DJ Tampico Music